¿Has vuelto alguna vez atrás en el tiempo? ¿Imaginas recorrer 30 años en una sola noche? Si hablamos de música, estás a punto de vivirlo. Eso sí, al estilo universitario. Sábado 19 de enero, University Party presenta Pachangueo Flashback con Pascal Renault en Fabry. Fabry, I love University Party. Comenzamos 2013 montándonos en la máquina del tiempo para traerte a University Party los mejores temazos comerciales de los 80 hasta hoy. ¡Súper éxitos del Pachangueo! Me gusta University Party. Con campeonatos de striptease amateur masculino y femenino. Nuestro concurso espectáculo fábrica de artistas en el que te damos la oportunidad de triunfar sobre el escenario de Fabry. Y mucha, mucha locura. Y en cabina, pinchando los mejores pelotazos comerciales de los últimos 30 años, Carlos García, Raúl Ramos, Luis Ballesteros y como artista invitado, un veterano de las cabinas. Desde Cocoloco, Gandía, Pascal Renault. Chicos y chicas, me llamo Pascal Renault. Soy el Diyoke de la discoteca Cocoloco de la Playa Gambía. Ese mensaje, este vídeo va dedicado a todos los universitarios y universitarias que quieren una fiesta guapísima para el próximo sábado 19 de enero en la sala Fabry de Madrid. Recuerda, es la University Party más grande que se va a hacer este año en nuestro país. Es una fecha obligatoria para toda la gente que haya probado y para la gente que haya suspeñado también. ¿Vamos a University Party? Atención a la oferta. Entrada gratis hasta la una y media para gente disfrazada o con carné universitario. Más información en universityparty.com Y síguenos en Twitter, arroba universityparty. Con servicio de autobuses desde Plaza de España. Produce eventosexóticos.com Colabora Canarios en Madrid Sábado 19 de enero University Party presenta Pachangueo Flashback con Pascal Renault en Fabry Súbete a la máquina del tiempo Do you want a party? Súbete a la máquina de ir 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 a la máquina. Gracias por ver el video.